Semana Santa en Guamal, Batalena Más de un siglo lleno de amor A Jesús Nazareno Ven, visita y conoce a Guamal Hazte partícipe de la Semana Mayor Del 17 al 27 de Marzo Invitan Parroquia Nuestra Señora del Carmen Y la Asociación de Nazarenos de Guamal Guamal, con los brazos abiertos Para todos Gracias